Música Regresamos con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Hasta ahora nosotros nos enlazamos vía telefónica con nuestra compañera María Ángel Colmenares a propósito de que la viceministra de Salud, Linda Amaro, realizó el lanzamiento del programa de boticas en el Estado y además ofreció resultados de inspecciones enmarcado en el plan Cayapa. Adelante, María Ángel, te escuchamos. Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo para ti y para las personas que nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de Somos Televisión. Efectivamente, el día de hoy pudimos conversar con la viceministra de Salud, Linda Amaro, en donde reimpulsó lo que es el plan botica. Pues el mismo consiste en la distribución de medicamentos en diferentes comunidades del Estado Lara. Ella destacó que esto pues ayudará a mantener la medicina y la salud acá en el Estado Lara. Pues señaló que esto lo han realizado mediante un censo que previamente lo hicieron. Cabe destacar que este censo, Enrique, fue realizado a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Pues las mismas personas que mantienen, que han realizado el censo para la distribución de alimentos, pues también realizaron este censo con el propósito de que las personas no populares puedan tener lo que es los alimentos. Destacó, pues hizo mención sobre el plan Cayapa que realizaron el día de ayer en el Hospital Central, pues en donde manifestó que consiguieron diferentes medicamentos con fecha de vencimiento. Asimismo, pues hablaron sobre los déficits que mantiene el hospital y señaló que uno de los déficits que tiene es lo que es de infraestructura. Pues esto a propósito de lo que comentaba el día de ayer el gobernador del Estado Lara en su memoria y cuenta, pues ella señalaba que no todas las obras han sido cumplidas y que esta sería una de las prioridades para el 2017 en cuanto a salud del Estado. Asimismo, como las muertes maternas que en lo que va de año, en estos 31 días que han transcurrido del mes de enero, pues un total de 10 muertes maternas se han registrado. Pues del mismo modo, señaló que este plan Boticas pues estará acompañado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía del Estado para garantizar el bienestar y el suministro de estos medicamentos a las diferentes personas, pues que van a ser beneficiadas. Hasta los momentos en cuanto a los efectivos de seguridad no nos dieron mayor información, ya que es un plan que está arrancando el día de hoy y en el transcurso del mes de febrero que comienza mañana, pues ellos irán armando mayor este plan. Cabe destacar que esta distribución de medicamentos comienza el 18 de febrero, Enrique. ¿Qué comunidades serán atendidas en esta primera entrega de estos medicamentos y qué tipo de medicamentos serán distribuidos? Pues Enrique, en cuanto a las comunidades no hizo mayor énfasis, ya que como te lo acabo de mencionar son comunidades que han sido censadas por los CLAP, pues esto para que las mismas personas que mantienen los alimentos pues también sean beneficiadas con las medicinas. Los tipos de medicamentos que van a distribuir, pues serán dependiendo de las necesidades que mantengan las familias. Hay medicamentos para intertenso, medicamentos para gente con diabetes, también hay medicamentos simplemente para una gripe. Pero a la medida y al momento de que ellos van haciendo el censo, pues las mismas personas les van diciendo qué tipo de medicamentos necesitan y qué enfermedad tiene cada persona. Y bueno, ya ellos saben qué tipo de medicina, entonces les darán. ¿Estos medicamentos serán distribuidos junto con las bolsas de los CLAP o aparte, María Ángel? Serán distribuidos aparte, Enrique. Solamente el censo se hizo a través de los comités locales de abastecimiento y producción, que son las mismas personas que tienen el censo realizado de los alimentos. ¿Cuál es el costo de este tipo de boticas, de combos, de medicamentos? Hasta los momentos no nos dieron esa información, no la dieron. Pues recuerda que es un plan que lo acaban de anunciar el día de hoy y todavía les quedan un aproximado de 15 días para culminar con todos los preparativos que van a realizar ellos. Lo que desean y lo que manifiestan es que por cada comunidad exista una botiquería, disculpa, para que las personas que estén cerca de esta botiquería puedan tener los medicamentos. Haciendo referencia ya al plan Callapa, hablabas de esta inspección que realizó Linda Amaro en las instalaciones del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Señalabas que hay irregularidades que se presentaron, como la aparición de medicamentos vencidos. ¿Qué acciones tomará el Gobierno Nacional ante esta situación? Pues Enrique, ellos ya realizaron la denuncia y solamente están esperando respuesta por parte del Gobierno Nacional, por parte de los entes competentes en cuanto a estos medicamentos vencidos. Del mismo modo, pues están esperando acciones y un pronunciamiento debido a las 10 muertes maternas que se han presentado en este mes de enero. ¿De cuántos medicamentos vencidos estamos hablando, María Ángel, ya para finalizar? No nos dio cifra como tal, porque como lo realizaron ayer a mediodía, pues hasta los momentos todavía se encuentran totalizando los medicamentos y qué tipos de medicamentos están vencidos. Bien, agradecemos a nuestra compañera María Ángel Colmenares, quien nos trae información destacada en materia de salud, y es que la viceministra de Salud, Linda Amaro, pues realizó el lanzamiento del programa Boticas en el Estado y además ofrecía información sobre el plan Cayapa. A esta hora nosotros avanzamos con más noticias. Les contamos que la presidenta nacional del partido Unidad Popular Venezolana, Wendy Teixea, señaló que a pesar de los ataques que a su juicio emprende el Parlamento Nacional contra el Ejecutivo, seguirán apostando al diálogo. Una de las cuestiones a las que siempre hemos apostado como proceso revolucionario es a luchar hacia lo que es la paz. Nosotros creemos en la paz, por eso hemos mantenido la calma en relación a todos los ataques que hemos tenido. Nosotros hemos vivido lo que fue un golpe a nuestro comandante presidente Chávez, el golpe parlamentario que a través de la Asamblea Nacional han venido estos ilegítimos individuos que hoy representan una mayoría que de hecho fue dictaminada por el TCJ como fuera de orden legal. Nosotros hemos aguantado todos los golpes que le han dado a nuestro pueblo a través de esta guerra económica infundada por una oposición fascista. Sin embargo, hemos tratado de colocar lo que son las alternativas para aliviar todos estos golpes que le han dado al pueblo y apostamos al diálogo, apostamos a la paz. Pero no se equivoquen, señores de la oposición, porque desde el gobierno, desde las trincheras que representamos, no vamos a permitir que vengan a colocar sobre la mesa cosas que estén fuera de nuestra constitución. Dentro de nuestro marco constitucional, todo lo aceptamos. Fuera de él no vamos a aceptar nada. No vamos a aceptar chantaje, no vamos a aceptar fascismo, estamos llamados al diálogo, pero en el marco legal. El secretario general de gobierno del Estado Lara, Erick Valles, señaló que la gobernación de la entidad pudiera mantener un déficit entre 17.000 o 18.000 bolívares debido a los incrementos salariales anunciados por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El secretario general de gobierno, Erick Valles, señaló que en este 2017 la gobernación de Lara podría mantener un déficit de 18.000 bolívares. Manifestó que se mantienen en expectativas por los nuevos créditos adicionales. Nosotros comenzamos con un déficit de 10.000 millones de bolívares, que si tú le sumas unos 5.000 que dan este 50% de aumento, te quedamos en 15.000 millones arrancando el año. Eso también debe sumarle los aumentos que vengan por el concepto de la unidad tributaria que afecta directamente en las estatiques. Es decir, pudiéramos tener unos déficits de 17.000, 18.000 millones de bolívares aproximadamente para arrancando el año. No sabemos cuál es la política de los créditos adicionales del gobierno nacional, no sabemos si se va a enviar oportunamente. Estamos en asco allí con esto de los aumentos. Y algo que siempre hemos criticado, se debió planificar este aumento. Si tú tienes un presupuesto, ¿para qué lo vas a lanzar en enero? Lánzalo en noviembre, tú lo metes en el presupuesto y no tienes esta situación que tienes hoy. Entonces, los trabajadores están en asco, tienen una expectativa y nosotros hemos sido claros, no tenemos los recursos para cubrir el salario mínimo del 50%. Dichas declaraciones las ofreció en la memoria y cuenta realizada por el gobernador de Lara, Henry Falcón, quien reporta a María Ángel Colmenares. En otras informaciones, actualizamos. Últimasnoticias.com.be Aplicación tecnológica del sistema VEN 911 estará lista en el primer trimestre del año 2017. Samper, el diálogo puede ser un punto de partida para evitar más problemas. Video. Edwin Rojas fue juramentado como gobernador del Estado Sucre. En otras informaciones, carnet de la patria ya develado las principales necesidades de la población. Correa, Asamblea Nacional debatirá hoy sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Cabello. Capri les conformó nuevo partido político denominado la Fuerza del Cambio. En otras informaciones destacadas, en materia económica, les contamos que Industria Cementera prevé exportar 300.000 toneladas este año. En otras informaciones, Ministerio del Trabajo verifica pago del salario mínimo. INAT autorizará aerofumegadoras por riesgo de cultivos agrícolas. En otras informaciones, Sindicato Decidor propone revisar salarios cada seis meses. En más noticias, exportadores administrarán 80% de las divisas. En materia internacional, sismo de magnitud 5.0 sacude la costa norte de Ecuador. Las autoridades dijeron que no había reportes de víctimas ni heridos. Tampoco se activó alerta de tsunami. Con estas informaciones, hacemos una pausa. Al regreso más de la presente emisión informativa de NBTV. NBTV no se aparte. NBTV. 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 NBTV.